And on we'll go ¿Quién es Cersei? Soy yo pero en pequeño ¿Qué? ¿Pero cómo vino? No lo sé Hola Se apareció Los momentos después Nienta un stente ¿Quién es Cersei? Tres semanas después No sé.. No sé... ¿Quién es Cersei? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.